No hay problema, por más que la pita, el MC sí la espera Después de esta batalla, caray, ya no te queda Porque voy a romper hasta los cables del sistema Y a esa boludez que ahora crea Que nadie, ningún MC, la base la espera El tema es quién la pega, o quién le pega O qué mente se desespera porque despega Tienen el mismo short y la misma remera Y los dos pelotudos vinieron con visera Así es como se hace, así es como se crea No solo se palardea, esto nos palambrea Son distintos colores, no entiendo lo que dice Pero de una rima sola te voy a hacer ver todas las matices Hasta la escala de grises se contradice Este tonto ante lo que dice Estamos vestidos, igual esa mierda vas a decir Y vos que viniste vestido combinado del Grinch Pedazo de pelotudo, mirá que mal que te vestí Yo por lo menos tiro facha, uní eso a decir No entendré nada porque vos sos un tarado Te voy a matar a vos y a este agrandado ¿Sabés qué pasa? Che tarado Yo vine verde como gendarme y te dice Maldonado En serio esa rima de mierda van a gritar El tonto de verde vos te podés muy camuflar Pero de esa bala te juro no te vas a salvar Que viene de gendarme y lo dice descontrolado Yo que voy pateando porque estoy a en todos lados Pedazo de gil, me va a robar el porro Última Dale guacho, ya no va a pasar 1, 2 y 3 que la voy a pasar Hijo de puta que mierda va a contar Yo vine a ver y no tenés la esperanza de ganar Tiempo No se ríos tiramos gente Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo 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 Tiempo